Ángel Curbelo. ¿Quién quiere hablar? Las dos, bien. Pasando las vacaciones, vengo a subir ahora, ¿verdad? Estaba conmigo, había llegado en la noche. Al otro día se levantó tempranito para caminar, porque él en casa, en Canelones, hacía siempre la misma rutina, se levantaba, caminaba unas cuadras y después volvía y tomaba mate. ¿Qué edad tenía? 79. En ese momento, 70. Sí. Bueno, hizo lo que hacía habitual, salió a caminar. Nosotros estábamos acostados, cuando nos levantamos, hacía una hora más o menos que había salido y ya nos alarmamos porque ya hacía ratito. Estamos poniendo las fotos de ir al aire en este momento, pedía expresos de la familia justamente, porque, a ver, acá es donde también hacemos un mea culpa como medio de comunicación. Estas fotos deberían ser, no sé, estar al aire constantemente, ¿no? Porque quizás él esté vivo en algún lugar. ¿Qué pasó para él? Y bueno, y salió y no venía y ya ahí empezamos, salimos nosotros a buscarlo, pensando que se había perdido, que andaba ahí en la vuelta. ¿Había tenido algún episodio de pérdida de memoria o...? No, no. Solamente le habíamos hecho una tomografía y tenía como pequeños infartitos cerebrales que el médico después nos dijo que pudo haber hecho una explosión y que al levantarse de mañana en un lugar que no era habitual podía haber despertado una demencia. Bien, pero de todas formas, si fuera de caso, habría aparecido perdido en algún lado. Sí, claro. Y bueno, y de ahí fue una lucha, una búsqueda atroz y desordenada. ¿Por qué desordenada? Claro, claro. Enseguida llamamos, yo llamé a mis hermanos, dimos cuenta, llamé a mis hermanos. Bueno, fueron mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos y de ahí, bueno, en la búsqueda por el campo, por el monte, caballos, trajimos perros, helicópteros. Y todo eso, ¿en el momento de la denuncia o todo demoró? Sí, eso, o sea, eso por parte nuestra porque había que esperar 24 horas porque él se podía haber ido. Ah, a ti se contestaron eso, hay que esperar antes de poner toda la investigación policial en marcha, esperar 24 horas, lo que no deberían haber dicho. Bien. Y a ustedes, ¿ustedes empezaron a moverse y a buscar revangados por todos lados? Sí, y después de tanta insistencia, igual la policía antes de las 24 horas anduvo ayudándonos, pero siempre nosotros al frente. Ustedes son las dos hijas, ¿verdad? Tres, ahí está. ¿Y en algún momento pensaron que, porque él era viudo además, no? Sí, aparte era nuestro centro. ¿Era eje, pilar de la familia? Era la hora del mate a las 5, los nietos, los hijos, era el centro de toda la familia. O sea, que ustedes que lo conocen saben que no se había ido por voluntad propia. No, aparte nada, ni documentos, ni plata, nada. Ni siquiera cobró la jubilación, ¿no? Que la tenían que cobrar y le quedó pendiente. No, no, nada. ¿Y qué piensan? Yo pienso que está viva en algún lugar. ¿Qué pensás tú? Sí, tenemos siempre esa esperanza de encontrar lo mismo. Entonces, cuando surgen este tipo de actividades que podamos presentar, de que no se olviden. La memoria que desprezca. Es importante para que cualquier persona, esté donde esté, que vea algo, o que hubiese sabido algo de esa época, que se informe. Te digo, porque nos pasó también en este año, el que se encontró un hueso en el balneario, y claro, ese hueso nos enteramos porque fue nuestro balneario. Pero si hubiese sido en Salto, nos hubiésemos enterado, no hay contracto. A ti dejaron de llamarte de la policía, a ti no te llama nadie más. Y a ustedes, tampoco. Ni siquiera para decir, no hay ninguna novedad. Sí, después que dejamos con Parrado, que era el que nos mantenía siempre informados, y bueno, fue el que organizó todo después. Fue a medida que fuimos avanzando, fue mediante lo que él organizó, que fue un poco más ordenada la búsqueda. Y lo que realmente teníamos que hacer, porque la desesperación te llevaba a salir como locos en busca, y lo que querías era encontrarlo. Sin estrategia ninguna de la búsqueda. Sí, es que quién no haría eso, ¿no? Sí, sí, sí.